Mi nuevo rubio me hace sentir renovada. Es como volver a nacer. Descubre cómo te hace sentir a ti. Porque ahora todas pueden ser rubias con Colestone. Nuevos rubios sorprendentes. Colores resistentes al agua que iluminan el cabello oscuro con efecto antiamarillo. De ahora en adelante, el rubio es para todas. Colestone.